¡Una cabina telefónica! ¡Llamaré a mi sobrino! ¡Toma ya! ¡Un robot de verdad! ¿O se trata de un disfraz cutre de fin de año? Díselo a mi brillante culo metálico. A mí no me parece tan brillante. ¡Más que tuyo, cacho carne! Amiguito, no puedo estar aquí todo el día. Déjame probar con un dos por uno. Seleccione modo de muerte. Rápida y sin dolor o lenta y horrible. Yo lo que deseo es llamar a cobro revertido. Ha seleccionado lenta y horrible. Así se hace. ¡Danos caña, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Mátame de una vez! Por cierto, me llamo Bender. ¿Pero qué pasa? Está usted muerto. Gracias por utilizar Para y Cae, la cabina de suicidio favorita desde 2008. Va, menuda cara. ¡Qué timo! En fin, ya no había hecho planes para hoy. ¡Nos vamos de juerga!